Ahora sí, ahora quiero invitarle a todas las chicas, miembros del Club de Rafa, para hacer la canción que es su himno, la canción que lo seguirá con esta noble causa. A ver si todas suben conmigo y me acompañan. A ver, ubíquense, chicas. No, no está, ahí está conforto, no es saber estar conforto, ahí está conforto, no trataste de estar, ahí está conforto. Por ciento, por ciento. Por ciento. ¡Gracias! 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 Soy de quejido un quejido, la voz de un niño dormido, y tú que ignoras su sentir. Puede ser, gala de un amigo, puede ser su gran amigo, tú que ignoras su sentir. Abre tus alas al viento Abrazando el firmamento Y deja tu alma fluir Que tú puedes darle vida A quien más lo necesita Porque tú puedes seguir Puedes vivir por siempre Latiendo en otro cuerpo Mirando en otros ojos Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre Latiendo en otros cuerpos Mirando en otros ojos Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre Mirando en otros ojos Latiendo en otro cuerpo Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre El mundo está en tus manos Hay un millón de hermanos Que necesitan de ti En tus manos cabras La razón y el fundamento Y las ganas por vivir No es tu vas amigo Puede ser tu gran amigo No le niegues su sentido Abre tus alas al viento Abrazando el firmamento Y deja tu alma fluir Y deja tu alma fluir Puedes darle vida A quien más lo necesita Porque tú puedes seguir Puedes vivir por siempre Puedes vivir por siempre Puedes vivir por siempre El mundo está en tus manos Hay un millón de hermanos Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre Latiendo en otro cuerpo Latiendo en otro cuerpo Mirando en otros ojos Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre El mundo está en tus manos Hay un millón de hermanos Que necesitan de ti Puedes vivir por siempre Puedes vivir por siempre Si nosotros somos donantes Podemos seguir viviendo en otro cuerpo Muchísimas gracias Y gracias a todos ellos Que se han dedicado A invitarme a esta noble causa Y gracias a todos Y gracias a todos ustedes Por creer en esto Por creer en que sí Podemos ayudarnos en tres manos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la linda composición Vamos a difundirla más en las barrios Ya la hemos tocado en las entrevistas Y vamos a seguir difundiendo Lo que es la donación de órgano Muchísimas gracias Gracias por ser lo que es para ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y él tomó? Sí, hay más Reconocimiento para José Lo Atencia Del Club Rafaelista del Perú Toda una vida Que le ha entregado un plato Del recordatorio Y este reconocimiento Que se les está entregando También a todos los artistas Que han venido Y a hacerse presentes Con todo nuestro cariño José Lo Para que lo pongas En tu estudio En tu oficina Y nos recuerdes siempre Muchas gracias Este es el mejor regalo Que uno recibe Cuando hace las cosas De corazón Gracias a ustedes Por permitirme cantar Aquí en este lugar Y llevar un poco De lo que sé hacer yo Hacer canciones Escribir canciones Robándole un poco El tiempo y el pensamiento A la gente Muchísimas gracias Y Dios los bendiga siempre Bueno Huánuco es un departamento Muy generoso Más que todo En esta causa Del festival Quiero vivir Tenemos un socio Del club Que vive en Huánuco Él es huánuqueño Y está presente también Se encuentra Entre el público Porque ha querido Verlo desde el patio Ha querido verlo Acá A su paisano Él es nuestro amigo Walter Dávila Se encuentra Se encuentra grabando En estos momentos Porque quiere llevarse También el recuerdo Walter Gracias por toda Tu colaboración En realidad Este año Huánuco Ha puesto El hombro Tenemos acá Un reconocimiento Para nuestro socio Por su colaboración Por su colaboración En este festival Walter por favor Acércate un momentito Walter por favor Bravo Walter Ha colaborado muchísimo En Huánuco El festival Ha sido difundido mucho En los medios De comunicación Y gracias a la gestión De nuestro socio Tal es así Que se proyecta también Para el próximo año Realizar este festival En la ciudad de Huánuco Muchas gracias Ponte Para la foto Para la foto Para la foto del recuerdo Ya va a posar Walter Con su reconocimiento Y además Tenemos acá Los reconocimientos Que Walter Se los va a llevar Hasta Huánuco A toda la gente Que ha colaborado Porque todo esto Del disco Ha sido Walter Tu reconocimiento Ha sido Porque la gente En Huánuco Se ha puesto Ha puesto el hombro Para que se llegue Realizar Walter Te vamos a entregar Los reconocimientos De todos Los que han colaborado Por favor Se los haces llegar Con todo nuestro cariño Con todo nuestro cariño A toda la relación Que nos enviaste Por favor Muchas gracias Querido público Gracias José Los gracias Walter Y bueno Así se avanza Así se avanza Muchísimas gracias Bueno después Después de este momento Tan emocionante